Conocer los fundamentos e impacto del sistema de precios de transferencia. Permite la ejecución oportuna de las operaciones y mejora la eficiencia y el crecimiento de las grandes empresas. Precios de transferencia significa el acuerdo de dos compañías asociadas para transferir bienes, derechos o servicios entre ellas. Este concepto es fundamental, ya que te obliga a mantener el control. Por lo tanto, si se produce esta situación, se aplicarán las consecuencias fiscales pertinentes. El experto en precios de transferencias en español. Tributarista. Oscar Piñate. GCB Reborn 2021. GC Global, Red Internacional de Abogados y Contadores.